Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y en el último Storytime les puse una encuesta preguntándoles cuál era el siguiente Storytime que querían ver. Aunque no fue el último, fue el penúltimo, pero bueno. Y la última vez que revisé la encuesta había ganado la historia de cómo casi me deportan de Estados Unidos. Yo ahorita estoy en Estados Unidos sin problema, así que evidentemente fue un casi me deportan y no un me deportan. Pero esa historia sucedió hace como, wow, cinco años, hace cinco años. En las vacaciones del año 2012 yo me fui a casa de mi tía que vive en Finadelfia durante dos meses para estudiar inglés. Estaba súper emocionada, la experiencia era súper chévere. Obviamente era venir a Estados Unidos, estudiar inglés, iba a compartir con mi tía que no había compartido casi que nada en mi vida. Y con mis primos, súper, súper chévere. La verdad, todavía salió muy bien, las primeras clases habían sido súper bien. Había quedado como en el nivel intermedio de clases. Entonces como que era súper chévere, lo estaba disfrutando muchísimo. Hice una amiga de España con la que todavía hablo de vez en cuando. Y fue súper chévere, la verdad, la pasé muy bien y la estaba pasando muy bien. En ese momento Liam Hemsworth, que en ese momento era novio de Miley y ahora es otra vez el prometido de Miley Cyrus, estaba grabando una película llamada Paranoia ahí en Finadelfia y yo decía, wow, ojalá un día lo vea. Un día dije, ok, ya sé dónde están filmando, voy a ir a ese parque y lo voy a conocer y seguro está Miley y va a ser increíble. Ellos pasaron como tres meses en Finadelfia en ese momento porque Liam Hemsworth estaba filmando esta película. Ese día me decidí a caminar hasta el parque. Obviamente caminé demasiado porque me daba como miedo irme al metro, entonces caminé cuadras y cuadras. Pero caminé como una hora y media en sandalias, salió sangre de los pies, de las ampollas, horrible, caminé demasiado. Obviamente llegué al parque y no había nadie. Hice una investigación horrible, pero en todo caso ya no estaban filmando en ese parque. Ese día también fui a clases y todo muy bien, todo perfecto, no hubo problema. Al día siguiente otra vez me paro para ir a mi clase y en la mañana cuando estoy llegando a la clase veo que la calle está toda cerrada. Y yo, wow, qué raro. Y veo así y digo como que, ah, disculpen, yo quiero pasar porque yo estudio ahí. Y dicen, ah, tú estudias ahí, sí, tú puedes pasar. Y yo, ah, bueno, están filmando una película. Normal. Hago así y lo que veo es una silla que dice paranoia, que yo sabía que era el nombre de esta película que estaban filmando. Y yo así como que, what? En eso estoy caminando y justo frente a la puerta del instituto estaba la casita donde estaba Liam Hemsworth. Y yo así como, oh my god. O sea, ese hombre es espectacular. Si no saben quién es, paren este video ya. Busquen Liam Hemsworth, acá les voy a dar el nombre y vayan a buscarlo. Es el hermano de Thor. Para los que saben quién es Thor, es el hermano de Thor. O sea, de Chris Hemsworth. Hemsworth. Tú puedes, vale, tú puedes. Yo estaba demasiado emocionada y dije como que no, pero ahí en ese momento como que... Y me dice que la puerta estaba acá y acá estaba la casita, pero era una casita como en forma de, uh, o sea que yo casi no veía. Y dije, bueno, voy a salir y voy a entrar por el otro lado de la calle porque obviamente me van a dejar entrar porque yo tengo clases acá. Me fui con otra chama que también era de Venezuela y dimos la vuelta a la calle. Yo ni la conocía a ella. Nos conocimos ahí en la puerta porque las dos estábamos con unas gafas y que, ah, Liam. Y en realidad mi emoción más grande era por encontrarme a Miley, porque era como que yo sí he sido súper fan de Miley. Incluso, bueno, cuando se empezó a volver loca, la verdad la dejé de seguir porque me estresó un poco. Pero otra vez, tipo, la amo, amo su canción Malibú, amo la otra canción que sacó, la otra que se llama Inspired. O sea, yo amo a Miley, me encanta su voz y increíble, desde Hannah Montana. Salimos y nos metemos por el otro lado de la cuadra y venimos caminando derecho. Otra vez dijimos como, bueno, sí, tenemos clase ahí, obviamente esa gente nos dejó pasar. Y venía así de frente y lo que veo es los ojos hermosos de Liam así frente a mí y yo y que... Y yo agarro y entonces él se voltea y yo le toco la espalda y le hago así como que para saludarlo, porque yo no quería hacerle nada malo, obviamente. Yo estaba demasiado como, wow, qué increíble que tengo enfrente a este hombre. Y yo como que le voy a tocar la espalda y lo que siento es la mano de un guardia que me hace así y me agarra. Y además yo no sé por qué, en eso no me tenía la única ahí. Tipo, toda la gente que estaba conmigo se metió al instituto y yo me quedé afuera. Y lo que siento es la mano de este hombre así, pero súper pesado, o sea, me agarró durísimo. O sea, me metí a la recepción y le hice a la señora que estaba en la recepción como que si la volvemos a ver a ella afuera, la tenemos que deportar porque lo que está haciendo es ilegal, porque está irrumpiendo, como que está interrumpiendo en el proceso de grabación. Y yo dije, ok. Yo de él estaba demasiado nerviosa, me puse demasiado nerviosa, así como que, what? Pero yo no quería hacer nada malo, y además en ese momento ni siquiera estaban grabando, él estaba ahí como que parado viendo a la nada. Bueno, digo yo, a lo mejor estaba haciendo algo importantísimo, pero yo estaba como que no, yo no quería hacer nada malo. Y entonces como que obviamente me dieron una advertencia de que me iban a deportar, o sea, de que me podían quitar la visa y eso por estar haciendo algo que era ilegal, aparentemente. O sea, a los artistas cuánta gente los parará en la calle, tipo, a saludarlos, o mientras están comiendo, mientras están... Yo entiendo que es incómodo, y la verdad, si él hubiese estado grabando, yo no hubiese interrumpido, obviamente, no me iba a meter en medio de la escena a interrumpir. Pero él estaba ahí parado, y fue como... Yo simplemente estaba como admiración y quería saludarlo, y al final él yo creo que ni se enteró de todo lo que pasó. Yo nada más le toqué la espalda y fue que mi mano más nunca la lavé, después de eso, eso hace cinco años, obviamente la lavé. Y bueno, me pincharon mi globo, fue que Ikea no lo pude ver, no lo pude... Como que yo quería, no sé, una foto con él, tengo un montón de fotos de él que tomé con el celular, pero era como que nunca me pude tomar una foto con él. Me asusté tanto y me decepcionó tanto que en realidad nunca vi la película, nunca vi paranoia, no sé. Los días siguientes, de hecho, me crucé con la grabación en otras calles y lo volví a ver, pero me dio tanto miedo que me habían dicho que me iban a deportar, que simplemente no me atravesé más, no intenté saludarlo, no nada, porque obviamente para mí era demasiado importante estar ahí en Estados Unidos estudiando inglés y obviamente no quería que nada malo pasara, ni que le pasara nada a mi visa, ni a mi estatus, ni a nada, como que no quería tener nada en un registro que tuviera que ver con algo así. Afortunadamente no pasó más nada, no sé si la amenaza fue como que real o simplemente lo dejó como para medio asustarme, pero sí, esa es la historia de cómo casi me deportan de Estados Unidos por perseguir a Liam Hemsworth. Dice que lo perseguí, él apareció frente al lugar donde estaba estudiando, o sea, era como el destino que yo no conocía. Pero bueno, sí, ese fue el story time de hoy, como vieron fue súper súper cortito, pero espero que les haya gustado muchísimo y yo creo que más que story time de cómo casi me deportan, es el story time de cómo le toqué la espalda a Liam Hemsworth, o sea, por favor, eso es lo más impresionante de todo el story time. Por favor, déjame abajo en los comentarios a qué famoso te gustaría encontrarte, puede ser un actor, un cantante, un youtuber, a quien quieras, deja abajo a quién te gustaría encontrarte porque me encantaría leerlo. Y dale like al video si quieres seguir viendo story time. La verdad siento que tengo varios story times que me gustaría contarles, no son demasiado porque en realidad mi video no es tan interesante, pero tengo varios, así que me encantaría compartirlos con ustedes, si quieren escucharlos no se olviden de darle like a este video. Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!